Despertas de mañana pensando en él En sus ojos, su cuerpo, su piel En sus labios como fuego Y no hay nada, nada en tu alma sin él Y te lleva hasta el cielo cada vez Cada vez que te besa Estás enamorada toda, toda, toda de él Estás enamorada y tu alma lo quiere tener Estás enamorada toda, toda, toda de él Ha golpeado a tu puerta El amor te ha llegado con él Lleve hoy, dibujaste en la ventana un corazón Con tu nombre y el nombre de él Que aún te quiero y aún te amo Y no hay nada, nada en tu alma sin él Y te lleva hasta el cielo cada vez Cada vez que te besa Estás enamorada toda, toda, toda de él Estás enamorada y tu alma lo quiere tener Estás enamorada toda, toda, toda de él Ha golpeado a tu puerta El amor te ha llegado con él Estás enamorada toda, toda, toda de él Estás enamorada y tu alma lo quiere tener Estás enamorada toda, toda, toda de él Ha golpeado a tu puerta El amor te ha llegado con él Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah